Todo en orden. Haciendo el stream que debía, el stream navideño que debía. El stream navideño. No, nosotros siempre Nos juntamos de a poco No somos una familia numerosa Entonces, nunca hay mucha gente en las fiestas ¿Qué supone que son estos? Aracnotrones, ¿no? Sí, aracnotrones Es un milagro navideño, zurdo Es un milagro navideño Bueno, por lo menos guardé No, 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 no Se intentó Por lo menos se intentó Al cien por ciento, mira Ah, ¿ya terminó? Qué mal Se llama cuenta regresiva para navidad Vamos a ver qué tal No, es que yo te digo Si a mí no me dejan las cosas En sugerencias y así Olvídate No sé, muy colgado Che, me parece que el juego está muy alto, ¿no? ¿Me escuchan bien ustedes? Ah, listo Oh, le dan tú No sé, muy colgado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí Oh, Dios No tenía suficiente dinero para comprar un árbol de Navidad Así que fue a la ciudad para cerrar un árbol y celebrar en casa No sé cómo lo dije, no tengo idea Probablemente lo haya dicho mal Pero me dijeron que no había aliens No entiendo cómo Tuk no tiene plata para un árbol de Navidad O sea, es el héroe del universo tres veces seguidas Pero está bien, supongo que la gasta toda Me voy a morir, ¿no? Sí ¿Me tomó el juego guardado? Yo no entiendo nada allá Uh, esto está re roto Cuando Tuk ha finalmente cortado el árbol y lo llevó a su casa He went to the store to buy some beer Cuando he returned home, he heard strange noises Aliens had come to steal the tree Damn, after having decorated the tree He wouldn't let them have it just like that Eso no lo dijo él, pero vi de mí y decidí decirlo Básicamente Los aliens se quieren robar mi Mi árbol Así que Uh Tengo que defender mi casa Ah, y queda Queda rechazada la teoría de que No lo pudo comprar porque no había tiendas abiertas Porque acaba de decir que Tuk fue a la tienda A comprar cerveza Así que Oh Me rompieron el inodoro Me rompieron el inodoro Los voy a matar a todos No No, no me puedo morir No me puedo morir No me puedo morir No me puedo morir Ah HM Bien Capítulo 3 Ah Hola M&M Sí, eso me pareció raro Nukear tu propia casa Pero bueno Así te aseguras de que no lo agarran los aliens Christmas Cuddle Ok Capítulo 3 LuisPlayAndrade Hola, ¿cómo estás? Sí, es la versión de PC Estoy usando E-Duck32 Es el Sourceport Para correr D-Duck Nukem 3D Máquinas modernas Te lo recomiendo, ¿eh? Haz lo que hagas No compres la versión de aniversario Lo único que hay Te pido Ahí está ¿Sabés que no sé si ir ahí? No puedo salir, ¿no? No hay otra salida Básicamente No No, tengo que hacer eso Bueno A ver si salto con más cuidado A ver si puedo cambiar algo No sé que me mató ahí No quiero hacer esto Porque Me va a matar lo que me mató antes Que no sé qué fue Y... Voy a tener que hacer todo de nuevo Pero igual no Porque no tiene sentido Porque... Parece que es un trigger O algo No sé O... O no definieron el piso como piso Cuando no haces eso En el Mapster32 Que es el que hace los mapas de D-Duck Se vuelve un... Un... Un Death Trigger, básicamente Tiene intro, cuidado Tiene una intro cinemática Este es a mi gusto Este es a mi gusto La peor expansión del D-Duck Nukem 3D Pero... Tampoco es horrible O sea, tiene... Tiene sus cosas Come get some Deja vu Bueno, como pueden ver Los que hayan jugado D-Duck Nukem 3D Se llama Deja vu Porque es el segundo nivel Del primer episodio Básicamente Copiado y pegado Con algunos cambios Bastante... Bastante poco esfuerzo Si me preguntan Esto en serio Lo podría hacer yo Si... Si le pongo ganas Esto lo podría hacer yo Tipo agarrar un mapa Y modificarle cosas Y lo vendieron por separado En su momento Muy bien No, todavía no Ahora si Muy bien Ese fue el primer nivel De Nuclear Winter Como vieron Prácticamente Un copy paste Del nivel 2 Del primer episodio Original Original Y el que viene Es un copy paste Del primer nivel Del D-Duck Nukem 3D Original Así que Por eso Para una expansión Que no es tan larga Tiene Bastante cosas Repetitivas A decir verdad Segundo nivel A ver cuántos tiene Vendría a ser El segundo Entonces E2 L1 E2 L2 Ah Completo Completo No sé Si lo vaya a terminar Pero Capaz A la mayoría Oop ¿Por qué? Uh Ok Oh Acabo de hacer una estupidez Ahí está Acá en la torre Siempre se trabo poco Porque Está mal optimizado Pero Veamos Veamos en la pelea Cómo va Bien Esa es la primera pelea De la torre Esperemos que la segunda Tenga mejor framerate ¿No? Va a ser difícil Esto Sí, sí, sí No estoy pudiendo ganar Por eso Mayormente Pero si Si le puedo hacer El X-Ray Le pasa No tengo Un segundo de paz Como para poder Hacerle el X-Ray No, perdí Retry De una Después Ahora Cuando la gane La voy a pasar Con Sub-Zero Porque es navideño Me olvidé Es navideño Tiene que estar Sub-Zero Acá no Que hacen 34 grados Pero Allá Supongo Ay Dios Ahí está Igual no me alcanza Voy a tener que Ponerme las pilas Ahí está Bien Dios No puedo hacer nada Le dieron un escudo De hielo Le dieron un escudo de hielo No puedo terminar un poder No puedo terminar un poder No Le dieron el coso Que da vida No No puedo mover Brutality encima Buenísimo Ahí está Pero mirá toda la porquería Que hay en la pantalla Dios Ya terminó la pelea Hay un regalo Que te sube la vida Que te da más barra de poder Que te da un escudo de hielo Que te hace más lento Que te hace más rápido Ahí está Dios A ver por lo menos Me dieron oro Sí, oro Buenísimo Tus habilidades Hacen en el EARTHREALM Estoy más fuerte Que nunca Entonces ¿Por qué sentí miedo? Perfecto Round 1 Llega Pero Sub-Zero No es inmune a las bolas de nieve El tipo está bajo cero Las 24 horas del día Y una bola de nieve Le da frío Ahí está Ok Bed of Ice Eso no Sí, podría justificarle Así Sub-Zero Wins Fatality You are known On Round 1 Fight ¡Suscríbete! 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 Me gusta más esta torre que la anterior En cuanto a desempeñar ¡Ay! ¡Casi me hago flores! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al ritmo de desespero! Sub-Zero vende Ronda 1 ¡FIGHT! Ronda 1 ¡FIGHT! Ronda 1 ¡FIGHT! Le dieron el regalo que da vida como 3 veces seguidas Así no voy a por nunca Ganó, ganó por los modifiers Por el daño que hicieron los modifiers Gané por el daño que hicieron los modifiers O sea, de los dos rounds que ganó cada uno Ninguno fue por mérito propio ¡FIGHT! ¡FIGHT! ¡FINAL ROUND! ¡FIGHT! ¡FINAL ROUND! Sub-Zero wins ¡IAQUE A mascota! Nocturnal Sub-Zero outright Sub-Zero